Que haya acabado de pasarme toda la saga estilo Souls de From Software por Elden Ring es una maldita maravilla, porque os puedo decir que este sin duda es mi juego favorito de From Software. Mi experiencia con él, no os voy a mentir, que fue curiosa, porque lo vicié mucho casi de salida hasta poco después de pasarme a Godric el Injertado, donde ahí lo dropeé por razones inexplicables. Es básicamente lo que me ha pasado con Mario Galaxy y de lo cual me arrepiento de que sea uno de mis pecados en los videojuegos. Con la tontería pues no abres una semana el videojuego y pasan meses y ya no lo juegas porque no me acuerdo ni de cómo van los controles. Pues esto es lo que me pasó con Elden Ring hasta que se me antojó mucho. Con esa motivación y un poco de ayuda para retomarlo, Ryugen se vició cual persona enferma a pasar todos los bosses, incluyendo las cuevas que no habrá hecho ni un 3% de las personas que han jugado, y a farmear como un cerdo para chetarse, y con ello odiar a Malenia a la par que amar su combate. Yo soy muy fan de Dark Souls 3, siendo mi favorito de los Souls por sus poses, su estilo de juego y las armas, pero no tanto de sus zonas, porque me parece que no destaca viendo lo bonitas que son las zonas de Dark Souls 2 o Dark Souls 1, aunque este último también depende de cada zona. El caso es que Elden Ring logró ser tan bueno a nivel jugable como lo fue Dark Souls 3 y habiendo expandido su mundo muchísimo con una historia mucho mejor, al igual que una cantidad increíble de bosses, de personajes y de armas, y con ello posibilidades. Claro, para mí el sentir que estaba jugando a Dark Souls 3 con una mejora abismal, habiendo expandido tanto el mundo, era increíble. Por dentro estaba sintiendo eso que sentí por primera vez jugando a mi primer Souls que fue el tercero. No lo definiría como nostalgia porque no es esa sensación de haber pasado tanto tiempo desde que empecé la saga, pero sí que un cariño especial por ser el primero, ya sabéis. Estaba usando un caballo para explorar el mapa de forma rápida sin tener que rodar, esto era un sueño. Que sí, que en las zonas donde habían ya enemigos más reunidos porque eran ciudades o mazmorras y tal tenías que rodar, pero hostia lo que aligeraba esto el juego era increíble, aunque viendo el mapa también normal que lo hicieran, ¿no? Y claro, eso ya le hizo ganar puntos por encima de algún Souls como el 1 o Demons, pero cuando me enteré de la cantidad de armas que había, las armaduras tan guapas que podías conseguir, la cantidad de cosas que podías desbloquear y su historia, Dios mío, como para no subirlo en mi favorito. Me costó en su momento tomar la decisión porque mi juego preferido de Frommer a Sekiro siendo una obra maestra y ya lo he platineado y todo. Hasta que entre todos los detalles que os he mencionado que descubrí la historia, me abrió los ojos. La forma de contar las cosas en un Souls se sorrenda de por sí, porque te tienes que hacer un jeroglífico para que te enteres, porque es absurdamente malo el cómo te plantean el gameplay por encima de la historia. Tú en un juego de este estilo, a no ser que vayas a escribir un libro, no te paras a ver qué es cada objeto o cada zona o cada jefe. Tú le metes de hostias a los bichos, farmeas y subes de niveles para reventar a un boss o que te reviente a ti, lo más seguro lo segundo, y mueres y resucitas tantas veces como te hagan falta. Eso es precisamente uno de mis problemas con la saga y su forma de contar las cosas, si es que se le puede llamar así. Pero habiéndome visto un resumen de la historia de Elden Ring, porque hacen falta para entender cosas, Dios mío, yo necesito hablar de lo bueno que es. La historia como tal tiene una parte que me encanta, aunque su inicio considere que esté bien, y esto es la guerra por tomar el poder entre cada uno de los hermanos. Que sea precisamente la muerte de uno de los hijos de Marika, la razón y saber las razones de la muerte, lo que haga que entre todos los hermanos y hermanastras se lían a hostias por el poder, me flipó. Pero ya no es solo lo que ocurre allí como la batalla de Radan y Malenia, o la defensa de Morgoth o los planes de Rickar o Moj, es el hecho de que esto fuera ya plan de Rani, que era su hermanastra para evitar el destino al que iba a ser sometida. Pasando al tema de las armas antes que al lore de los bosses, debo decir que la cantidad de armas y posibilidades que tiene el juego son tan grandes que hace que no tengas que buscar siempre el poder más roto. Posiblemente una Uchigatán a dos manos con alguna gema meta más que las espadas más famosas. Aquí cada uno juega con lo que le apetece buildeando al personaje como quiere, y si quieres cambiar de atributos, no te preocupes porque lo tendrás muy asequible para hacerlo. El juego, dentro de su dificultad, pone las cosas asequibles para cualquier tipo de jugador sin perder la experiencia que supone jugar a un título de From Software. Podrás usar hasta hechizos sin tener que llevar a un mago o a un piromántico, que God fue esto por dios. Los bosses me encantan en el juego, tanto en historia como en jugabilidad. Es que hasta el mínimo Healy que está en una cueva que no se la pasa ni su padre porque no se acuerda de él, es divertido en gameplay. Lo que no es tan divertido es ir a tantas tantas mazmorras que hay demasiadas las cosas como son. Y encima alguna de ellas que son infumables nivel zona Dark Souls 2. Porque dime tú qué necesario era poner una con un carro que sube y baja junto a fuentes de fuego. Estoy en un parque de atracciones o en una mazmorra. Pero por lo demás me gustó cargarme nuevos bosses como esos o espectros de bichos que ya me había cargado pero siendo esto como una invocación. Eso sí, qué necesidad hay de hacer tantos tantos dragones cuando cualquier casi jugador de un soul sabe que sus combates son horrendos por la cámara. Aunque menos mal que tienes al caballo para ayudar o joder en ocasiones la pelea porque en un golpe no da o para esquivar el fuego o magia que te tire. Deberían haber mantenido tres como mucho y ya te estoy tirando uno más a los que son relevantes en la historia. Lo digo porque así pues la historia está bien unida con ese lazo que creó Godwin entre ellos y los dracones. Igualmente siguiendo con los bosses hablaremos de los principales por Lore. Así que hablaré primero de mi favorito que es Morgoth. Qué locura de jefe. Yo al principio no sabía por qué este tío aparecía antes de Godric y luego otra vez en el punto de medio bosses a los que te enfrentas. Tampoco entendía bien sus diálogos hasta que me miré un resumen y me flipó la vida de este tío. Lo cual si no te cuenta un tío en un resumen entérate tú. El caso es que Morgoth fue un tío que junto a su hermano Mog desde que nació cayó en una desgracia por nacer diferente al resto. Por ello ambos fueron tirados a las profundidades y cada uno forjó un destino distinto. Mientras que Mog hizo su propia secta de sangre en las profundidades y les gustaba vivir allí habiendo creado su imperio Morgoth era una persona que odiaba a donde fue tirado y que se aferró al único rayo de luz que le llegó allí. Este tipo igualmente admiró a su padre Godfrey por sus leyendas y hazañas en el campo de batalla. Tanto que por eso mismo hay patrones de ataque que hace con el martillo de luz los cuales son referencias a él. Pero a pesar de lo que él le hicieron desterrándolo por su condición Morgoth jamás fue en contra del reino que lo hizo. Él intentó proteger su legado luchando hasta el final de sus días contra los soldados en esa famosa guerra. A pesar de ser de la realeza cuando cayó se cambió el nombre y jamás dejó de defenderlo. Ya no era Morgoth rey de los augurios era Margit el augurio caído a partir de ahí. El que defendería la entrada para conseguir el trono siendo tu primer enemigo así boss principal en impedirlo. El primer contacto que tendrías con un boss principal en Elden Ring sería el personaje que intentó defender siempre el trono y su legado a pesar de cómo lo trataron. Encima tiene un boss gameplay que me flipa. Pero vamos que Morgoth no es el único bueno porque Maliketh es también muy buen boss aunque me pasé su segunda parte en siete segundos. También con un lore triste por él es un boss que no merecía que lo traicionáramos por segunda vez. Su existencia únicamente tenía un objetivo. También con un lore triste por él es un boss que no merecía que lo traicionáramos por segunda vez. Su existencia únicamente tenía un objetivo y eso era proteger a la reina Marika ya que fue creado para ella. Y lo triste es que cuando confió en nosotros para ayudarlo y nos lo agradeció le quitamos aquello que le costó tanto. Maliketh es un personaje que significa sacrificio tristeza y sin esperanza. El que intentó pagar por el error tan grande de que le arrebataron la runa. Radhan también coló del caballo y como fue porque quiso dominar la gravedad para no dejar de montar en su único amigo. Y más top que fuera el único que no se comiera cuando acabó con la putrefacción que ahí no se distinguía entre amigo y enemigos. Pero parecía recordar dentro de ese nulo razonamiento que el caballo era parte de él y no otra entidad. Aunque su escenario me parece que está a otro nivel siendo el mejor de todos de los escenarios del juego. El combate personalmente no me gustó tanto a nivel gameplay. Godfrey es Jesús en el lore y su combate aparte del espíritu que tenía por la lucha abandonando el trono por ello me parece muy bueno. El tipo fue alguien que perdió el espíritu de lucha y su gracia por perder al último oponente que era digno de él convirtiéndose en el primer luz junto a su ejército por no servirle a Marika. Este tío en lore estaba chetadísimo. A nivel de gameplay aunque me costó mucho la primera fase me encanta. La segunda no tanto aunque me sentí como en un manga de peleas disfrutando un combate entre dos hombres que estaban deseando darse de hostias. Radagon también está bastante bien por el plotus que tiene y por quien es en realidad. A nivel gameplay lo considero que está bastante bien. Cumple digamos. De Renala me encanta la batalla porque la vemos en su peor forma que es la actual y luego gracias a la ayuda de su hija Rani la vemos en su mejor época como maga. Sí, esa Rani a la que ayudaríamos después porque no quería que matáramos a su madre. Su pelea no es que me parezca buena buena porque me recuerda a los diáconos de Dark Souls 3 pero el escenario y que Rani ayude hace que me guste la pelea. El gigante de fuego meh porque solo tiene la importancia con la forja aparte de su pelea bastante meh. La bestia de él sobra por todos lados y es innecesaria. Deberían meterle dos fases a Radagon en vez de meter a ese bicho que aunque no era difícil no cumplía lo necesario para ser un final boss. Es como cuando en Blood Bowl al que te enfrentas no es Herman y es la bestia esa y encima la bestia está mejor planteada que esta. Aunque sabes que sobra algo. Encima es que al ser un boss que casi se mueve más que pega lo hace aún menos disfrutable. A Malenia la odio porque me habrá costado más de 150 intentos y una subida exagerada de niveles pero también la quiero porque considero que su despedida y aparición son increíbles junto a su gameplay. Es injusta más no poder. Sí. Quiero arrancarle la cabeza. También. Pero a nivel jugable es el que más tensión te deja y en el que si vas a destreza como fui yo mejor te lo pasas. Y aunque quedan algunos bosses más acabaremos con Godric porque aunque su gameplay me gustó como historia también aunque no demuestra estar a la altura de su linaje. Por eso supongo que lo pusieron primero después de Margot. O sea este tío es un desgraciado fracasado en toda regla. Mientras que su linaje lo hacía todo por ellos mismos este se aprovechó de la guerra para huir con una gran runa cuando era perseguido y se hizo con el dominio del castillo donde estaba porque no había absolutamente nadie. Además es que se escondió de Radan aunque se comprende por lo chetao que está. Encima tuvo las narices de insultar a Malinia cuando temblaba con Radan. Normal que perdiera pero cayó tan bajo con el linaje del que tenía que le pidió de rodillas piedad para que lo dejara vivo. Encima tienen las narices de decir que es el legítimo heredero cuando no tiene ni fuerzas para morir de pie. Era tan débil que la única forma que tuvo de conseguir poder era mediante los injertos de bichos hasta el punto de meterse al cadáver de un dragón. El más patético de todos. Y de último personaje quiero decir que me encanta a Rani y todo lo que hizo para librarse de su destino y cómo nos ayudó durante el juego para cambiar todo el mundo y volverlo uno distinto. Este personaje es buenísimo también y de hecho merece un vídeo aparte. Por eso os digo que me encanta el Den Ring porque aunque el resto de Dark Souls tenían personajes excelentes como en Dark Souls 1 Artorias, Queen, Dark Souls 2 Sir Alon, el caballero del humo, rey de marfil, Dark Souls 3 Pontificia, rey sin nombre, Gael, Frith y algunos más. Pues este considero que todos los bosses o combates son buenos. Hasta Godric que es el más patético tiene una buena historia siendo una rata. Si tienes una buena historia, buenos bosses, buenas armas y armaduras, ser innovador y encima ser frustrante y divertido a la vez tienes el mejor juego de From Sokwar, Elden Ring. Pero bueno, ¿qué os pareció a vosotros? Me gustaría saber vuestra opinión, a ver que lo disfrutasteis el juego cuando lo pasasteis o como. Nos vemos en la próxima. Chao.